Fiesta de cambio de casa, así come Daniela. Oye, siempre tenemos colombianas, canta como Shakira. Y ella es... Piña, ¿puedes salir de nuestros videos o eres muy privada? Piñita. Ella es Piña. Tiene derecho de autor, entonces allí se la van a cobrar por esto. Oye, vas a salir en el de tu cumpleaños. Ah, sí es cierto, sales ahí. Es que como eras medio nueva. No te queremos tanto, gracias. O sea que a mi no me quieren todavía. Me salía como fea. No, a ti sí. En este momento no me quieren porque es el video nuevo. Es que el amor no es de un día para otro. Yo sé. No naciste para esto. Adiós. Miren el agua simple. Esa ella nos trajo piña. Eso lo trajo Daniela. Daniela trajo... Popi. Yo traje Downy. Tres de Downy. ¡Wow! ¡Digna piña! ¿Pensi? De golpearé. Alienta el ramen caliente. Miren la cena así, cositas así de persona adulto y piña, ramen. Es una comida muy privada. Son chineses que vale... No, de Corea. Aquí está lo menos Dios. Piña trajo Downy. Para que la vemos... Ya es algo padre. Voy a rapear. A ver rapea, rapea. Ponle un beat. Es que es el momento que sale al comienzo del video. Mentira. ¡Fail! ¡Fail, Daniela! ¡Paz! Entonces, ¿cuándo entro? Ahí, cuando quieras, una, dos. Tú encuéstralo, es como las olas. Tienes que brincar en el beat. Creo que no tengo talento para esto. ¡Fail! 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 Pedacitos de kimchi. Ahora estamos aquí en Monster Pizza. Ya les hemos grabado antes. Pero eran como otras sucursales. Estoy con Jason y él pidió pizza. Eh... Queso. Y yo pedí una clásica pepperoni. Seguimos aquí en Common Ground, que es el mall. Donde estaba la cuestión de Puerto Rico y todas esas cosas. Y por supuesto, hay muchos chinos comiendo. Estas pizzas, la verdad, son de las pizzas más decentes que hemos probado en Corea. Porque son como lo más cerca a lo real. A las pizzas de aquí en Corea normalmente les ponen como... Thank you. Como... ¿Cómo se llama? Maíz, ¿no? Como pedazos de esquite. Le ponen a la pizza encima. Entonces, lo hace muy raro, la verdad. Entonces, por eso estas son como pizzas normales. Y nos gustan. Son pizzas como nosotros las conocemos. Sin cosas coreanas súper raras. Ya estamos listos para comer. Ahí está Jason. ¿Estás listo para comer? Sí, estoy listo para comer. Ok. Ok. ¿Qué? 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 Un jugo de bebida. Un jugo de bebida. Ok, ok, ok. Esto es Juan. No. Quiero decir Juan. Diga hola Juan. Ok, diga hola Juan. Ok, diga hola Juan. El señor dijo, si se pueden callar, ese es nuestro amigo. ¿Dónde? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dejalo ahí. Quien no sabe qué es. And, I mean, it's like... Ah, es como agua. Yeah. Agua del... I'm sorry. Del... Ah, ¿Oden? Ah, ¿Oden? Ah, ¿Oden? No. No tiene como una papa ahí inflada? ¿Cuál es su nombre? He won. He won? He won. He won. He won. He won. ¿De dónde? México. ¿Dónde las amigas? México, ¿dónde las amigas? México, ¿dónde las amigas? Ella es mi amigas. Oh... Oni. Oni. Todas las amigas o...? Oni. Oh, man. Estabamos aquí comprando leche. Y ellos llegaron... Y ellos llegaron... Un amigo de México. ¿Sí? Un amigo de Corea. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! 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 A ver qué se ve. ¡Chingos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Come y stop! ¡Perfecto! 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 ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Hey, hey! ¡Suscríbete! 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 Lo más chistoso fue que cuando llegamos ahí a comprar nuestra comida, dijimos... ¡Ah, ese grupo se ve divertido! Así la vida en Corea. Todavía queremos venir a este lugar. Ahí arriba. Hola, pedacitos. Les voy a presentar a un modelo internacional. Que es muy especial. No para mí, claro. Él es especial. Hizo caminar. Sin saber a dónde íbamos porque... El muy modelo internacional, adulto, está buscando a los mil Doraemon que hay aquí. En una estación que se llama Johnson. Y se los voy a presentar. Miren. Ahí sale completo porque está lejos. Porque es gigante. Miren lo emocionado que está porque va a ver sus Doraemon. Si ustedes vieran su altura así real. Veanlo junto a esa persona. Son 100. Bueno, ahí están. 100 Doraemon. Todos son diferentes, ¿no? Todos son diferentes, ¿no? Ah, miren. Y ahí está también. Aquí se llama Johnson Station y es una estación de tren y de metro. Y hay un mall y todo. Si yo camino, esta es la altura a la que me queda él. ¿Comprá algo? No me gusta nada. O sea... No compres esto. Se ven como piratas. Debería cambiarlo. Sí. ¿Bolsito negro o bolsito feo? Doraemon bolsito. Es mi domicilio de baño Doraemon. Por favor. Cómprate uno de estos. Cómprate un maquillaje de Doraemon. Aquí está la amiga. Para ver a Brahma. Mira, ahí hay crema. Se lo gastaron todo. No bebé, está acá abajo. Perdón. Así son los modelos. Dicen que no son los seres más inteligentes. Y es verdad. Mira, este se mueve. Hay X o tienda chaf... Corre por... Digo, estas cosas azules. Corre ahí para que te grabe padre. ¿Pero vuelvo o no? Sí, corre y vuelves. Así corre entre todos. Corre, tienes que hacer ejercicio. Miren, y luego va a tomarse una foto agarrándole ahí. O sea. No.